¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile, llega una nueva season, llega un nuevo vídeo y llega gente suscribiéndose, porque si eres nuevo y no te has suscrito tienes que suscribirte, ¿vale? Así que vamos a ver la season 5, vamos a ver el pase de batalla como hacemos siempre, vamos a ver si merece la pena, yo me lo voy a pillar, me lo voy a pillar, es decir, porque soy un cabezón y un gilipollas, aunque no merezca la pena me lo voy a pillar, pero yo he visto un par de armas que a mí ya solo por eso me hacen que me lo pille, así que vamos a verlo. David Mason, la Arctic, esta es flipante, y esa acá también. La nueva sesión, Steel Legion, trae David Mason y a Reaper, dos nuevos agentes, los diferentes tiles, y pues yo quería que eran las azules, tío, ¿por qué? Vale, hay que comprar el nuevo pase, esta es la que yo decía, esta es guapísima, esta la quiero, la necesito, la necesito, pero creo que va a ser gratis, esa puede que sea gratis, ¿eh? Ok, puede que sea gratis, vamos a comprar el... vamos a comprar el pase, ¿no? que tengo dinerita, ok, dudes, ok, broshing, se compra, let's go, ya tengo ahí al Reaper, con el arma Viking, let's go, me gustan más las gratis que las de pago, tío, ¿eh? La M4, uff, está muy guapa, ¿eh? Guapísima, tío. Vale, y granada sección, ok, y granada sección, os lo he expliqué varias veces, ¿vale? En varios vídeos, os lo vuelvo a explicar Lo que hacen es un mismo tipo de skin Y se lo absorben a todas las diferentes armas, ¿vale? Así que bueno, este va a ser el tipo que hay Vamos a ver todos los Tiers, ¿vale? En el primer Tiers lo hemos visto ya ¿Vale? Vamos a ir avanzando los Tiers principales En el Tiers 5 una mochilita Pero la mochilita es de la misma skin, de Section, ¿vale? Sección Vale, arriba tenemos Reticulated, la granada Abajo tenemos Evil Sheep Muy bueno Vale, esta está chula, ¿vale? Está chula La PDW En modo Section Y llegamos a Tiers, quizás uno de los Tiers más esperados Que este nos da un poco igual, ¿vale? Es un arma que llega, la GKS Que habrá que probarla, a ver si merece la pena Y nos llega con el agente David Mason Está guapa, ¿eh? Está guapilla Vale, esto me da un poco igual Reticulated, son diferentes skins, por ejemplo, para el Drone Aquí en el 15 tenemos El paracaídas de Section Y el... Y el esto de cuando te dejas caer, coño, no me sale Otra granada Un poco... Va Y aquí llegamos en el siguiente Tiers, es decir El Tiers Siguiente Sería el 20 Con la M21, que es una Franco Más con ¿Vale? Muy buena pinta también Aquí no está maleja No está maleja, me gustan más las azules Que no sé por qué cojones O si llegarán en cajas Creo que van a llegar en cajas ¿Vale? Esto no es importante No mola nada ¿Vale? Va a llegar una nueva... Una nueva, digamos... No es habilidad, un nuevo racha Shock RC Con el helicóptero que se puede equipar para el Battle Royale Igual Section para los zombies Y el Quad Vale, no me interesa nada Nada, interesting Siguiente Acá 117, tío No me mola, tío Si yo quiero el azul, tío Si yo quiero el azul, creo que la van a meter en cajas, tío La AK-117 Que habrá que probarla también A ver qué tal va En el 30, ¿vale? Cada 10 El primer interesante está en el 12 Luego en el 20 Luego en el 30 Que nos dan este arma La AK-117 Aquí seguimos metiendo botiquines Y demás Paracaída Vale Call of Duty Point En el 40 En el 40 nos meten ya Un icono de jugador De David Mason De la temporada, digamos Drone Conjection Vale, nada, nada, nada Interesante Algunas cositas Pero, tío No me... No me... No me mola nada Y esta Esta es la que quiero, digo En el nivel 50 What the fuck Pues sí Al final la que yo quiero La que más me gusta No sabía exactamente dónde estaba Y parece que va a estar en el nivel 50 ¿Vale? Del pase de batalla Así que, bueno Yo creo que... Yo creo que traeré un vídeo ¿Vale? Traeré un vídeo cuando... Cuando tenga... Cuando tenga ya... El nivel 50 Vamos a... Claim Vamos a ver un poco Las habilidades de la primera semana Queda MVP en una partida Una vez Usa operador Skill Tres veces en Ranked La habilidad de operador Mata 65 jugadores en Ranked Juega tres partidas de Ranked Trece partidas de Ranked, perdón Usa operador Una vez En Multiplayer Ranked 33 enemigos en Ranked Y juega siete partidas de Ranked Vale Parece que están metiendo mucha caña a la Ranked ¿Vale? Este desafío de la primera semana Lo podemos hacer Yo creo que lo podemos hacer bien Vamos a quitar esto Vale Ha vuelto el modo Warfare Vamos a ver las cositas que hay Por aquí a ver si han metido alguna nueva No, los eventos semanales Ok, perfecto Mira que está bien Está chulillo este marco Vale El April Food Doble de experiencia Only Vale, solo hoy Doble de experiencia, solo hoy Doble de arma, solo hoy Dos contra dos Shoutdown ¿Vale? Han metido el tipo El modo dos contra dos Que yo creo que le daré Son 30 Ah, matar 30 enemigos en el dos contra dos Easy clap Esto es muy fácil Muy fácil Misiones diarias ¿Vale? Para conseguir las medallitas estas Para poder El logueo de 7 días Perfecto Y aquí está lo que se puede conseguir Con el April Full Este año han metido los ojitos de los sartones ¿Vale? Y como no Voy a loguearme Para que me den las cajas Y en el próximo vídeo Os voy a traer toda la apertura De las cajas de la season anterior ¿Vale? Para que la podáis ver Todas, todas, todas Las que he conseguido Así que nada, gente Vamos a ver Ya ha cambiado la season ¿No? Vale Me quedé Ahora os lo voy a enseñar Vale, este es el rango Que me quedé No, este es el rango Battle Royale Ransion 4 Está muy guapo, tío Este sí me motiva Este sí me motiva A darle caña Este sí me motiva A darle caña Está muy guapo Está muy guapo Así que nada, gente Uy Mando aquí muchas recompensas Ok, dame todas Bro Todas las recompensas Uh Vale, esto ya por estar En un rango superior ¿Vale? Porque Cuando he hecho El recalibrado De El recalibrado De temporada El recalibrado de temporada Me ha dado todo esto ¿Vale? Y Ya está Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo En cuanto llegue al nivel 50 Os voy a hacer Un arma Una partidita Con SP Pino de arma Porque la verdad Que a mí Me mola Me gusta Y Vamos a ver si merece la pena Si no merece la pena El pase de batalla Pues a mí solo me merece la pena Por las 50 No os voy a negar El nivel 50 Me encanta el arma Lo voy teniendo gratis Porque estoy llegando Todos los pases Al nivel máximo Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Vosotros decidís por vosotros mismos Si os merece o no Merece la pena Una vez que pilláis un pase Si sois capaces de completarlo Tenéis automáticamente El siguiente pase gratis Así que Yo lo tengo gratis Por ese motivo Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Y si no estás suscrito Suscríbete, loco Adiós